Mírame de frente otra vez, conmigo te estás guiando Y conmigo estás buscando que yo te miro otra vez Yo vine solo pa' verte, para ti son mis deseos Cuando te miro y te veo y no me canso de verte Que no me importa que la gente se pase el tiempo mirando Si contigo estoy gozando, cuando me miras de frente Si tú me miras de frente, contigo yo estoy gozando Ay, no me importa lo que digan, si yo me paso el tiempo gozando Te miro de frente, contigo estoy vacilando A los pollitos le invito, que no oigan cantar bonito Te miro de frente, contigo estoy vacilando Ay, si yo llamo a talar Cuando te miro de frente, contigo estoy vacilando Contigo estoy vacilando, contigo estoy vacilando Ahí vamos todos ya gozando, contigo estoy vacilando Y te invito ya a gozar, contigo estoy vacilando Mira que la rumba huele, contigo estoy vacilando Echa para recobar, contigo estoy vacilando Dicen que pa' luego estaré, contigo estoy vacilando Tien, 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 tonto me llama Contigo estoy vacilando, la barana, te lo paren de la llama Contigo estoy vacilando Chum!